Tenemos una gran noticia para compartir con toda la comunidad del TDA. Somos de las cinco instituciones de educación superior que recibieron el certificado de cumplimiento de los requisitos para la candidatura de acreditación internacional por parte del consejo de acreditación para escuelas de negocios y programas esta acreditación le recuerdo solamente en colombia la tienen tres universidades la universidad del rosario la universidad externado de colombia y la una nuestra facultad de ciencias administrativas y económicas con sus nueve programas de pregrado vigentes fue evaluada y considerada para continuar en el proceso este es un reconocimiento al trabajo de años por parte de directivos docentes estudiantes egresados y colaboradores ser tenidos en cuenta para avanzar en este propósito por parte de una agencia como ACBSP que es la tercera acreditadora más grande a nivel mundial en el área de negocios haciendo presencia en más de 60 países con unas 1.100 universidades y más de 70 ubicadas en latinoamérica el tda es la primera institución pública del país y la primera del departamento de antioquia que podría obtener esta acreditación internacional así que es un logro que nos debe llenar a todos de orgullo estamos convencidos y comprometidos con este proyecto estratégico del plan de desarrollo ser hacer trascender